Bienvenidos a la sección que trata de dividirnos como equipo. Cuando nos estamos llevando muy bien entre nosotros, ¡pum! Llega esta sección. ¡Un productor dijo! Muy bien. ¿Quién se va a pelear ahora? No sé, es un misterio. Vamos a ver qué se le preguntó a nuestro querido productor, que cada vez está en mejor momento. Si lo ves ahorita físicamente, está macizo. ¿A qué conductor le urge un cambio de look? Un cambio de look. De verdad, todos se ven hermosos, pero un cambio no viene mal a nadie, ¿no tú, Pato? A mí me gustaría ya. ¿Pero por qué ya no te gusta el look de gerente de banco? Exacto. Un cambio ahí, algo, algo. ¿No te gusta? En cualquier momento llego rapado. Ah, oye. Si al chino trae unas garritas, ya hay que comprarle algo. En serio. Le compran su ropa en el almacén, en el hallazgo. Qué gato, ¿eh? Mariano, que ya se corta esa barba. Ya se ve mal, ¿no? Ya, 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 totalmente. ¡Córtame peluche! Capi, yo traté esta Navidad... Es cierto. ...y me mandaron de regreso porque me había dejado una barba increíble de leñador. Bueno, increíble. Me dejaron, córtate la barba. Creíble, ¿no? Estaban dos centímetros. Dos centímetros de barba. Dos meses más, dos meses más. Era como mugre, nada más. Bueno, dos meses más. Mariano, ya, ¿no? ¿Qué le harías? Tú es cocinero, imagínate los pelos que le sacan. No es higiénico. ¿Qué le harías? ¿Qué le harías? Ya, Mariano. Luego se hacen trajecitos, quién sabe, se le rompe, se le ve el calzón. O sea, es de veras. ¿Tú qué le harías a Mariano? Lo cambio todo por otro. A Roger Beaver, sí, ya, el peinado de... Ah, claro, sí, sí, el deladito, para el otro lado mínimo, ¿no? A ver, le pondré un tinte a Roger, un tinte más rubio todavía, para que le den boca a esos ojos. Un tinte gris. ¿Ojo quién? ¿Gris? Un tinte gris, ya, para que sea coherente de su edad. No es mala onda, pero está bien atrapada en los ochentas. No sabes lo que vende eso, ¿eh? O sea, lo digo para otra. No sabes lo que vende. A Roger. A ver tú. A Roger. A Roger. O sea, antes de que yo naciera, así traía ese look en esa pinzón. ¡Bum! Ahí está. Vamos a ver qué opina el productor. Está bien, Roger, está bien. Ahí sí. Vamos a ver qué opina el productor. ¡Roger! ¡Roger! ¿Puedo dejar otra vez la barba? Páratelo. A ver, si va a cambiar de look, no es únicamente el pelo, ya no usé ropa de niño de 15 años. Pero Roger es eterno. Ahí está. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente, Chucky. ¿Quién de los conductores se hace pipí en las albercas? ¡Ay! Una práctica... ¡Cristal! ...deleznable. ¡Yo! Una práctica que no se hace. ¡Cristal! ¡Cristal! No nada más pipanos. A lo mejor, si usted me ve en una alberca y llevo mucho tiempo, avíseme, por favor, para ir al baño. ¿Tú dices qué? ¡Cristal! Sí. Me consta, tengo pruebas. ¿Ah, cómo? Una vez fuimos a una alberca y se pintaba moradita la pipí. ¡Dios mío! Yo de chavito, la verdad, quería seguir jugando. ¡No, ahora! De chavito. Marrano. ¡Qué pe... Marrano, grita Flor. Tú, Riano. Es que me va a flojera. ¡No manches, Cristal! Ella, porque está borracha. Hemos compartido alberca. ¿Sí? Pues es que, ¿qué te digo? Está bien arriba del baño. Y aparte, como está bien alta, el agua le queda aquí. Y se ve el churrillo. Cristal por el tema de la copita. Sí, sin duda. No se salen horas. Cristal. ¿Cristal? Ya no lo he hecho. A ver, los hijos de Laura me dijeron que la vieron hacerse pipí en la alberca de Cuernavaca de Laura. ¡Qué asco! Cristal. Espero que nadie. ¡Ay, qué asco! Si no, ya sé a quién no invitar a mi alberca. Invítanos a tu alberca, Pato. ¿Quién es alberca? Vete a la alberca. Vamos a ver qué dijo el productor. ¡Cristal! Ahí está, efectivamente, Cristal. Se sabe, se sabe. Ahí está. Si la ven en una alberca, Cristal, sálgase. Un mínimo, no bussíes. Denme chance. Oye, Cris. No hagas bussitos. Más que Cristal, eres vidrio. Y la tuya no. Muy bien. Esta sí, nos dicen en cabina que esta sí nos va a dividir. ¿Quién de los conductores podría merecer un aumento? No se puede decir yo mismo. No se puede poner. Yo. No se puede poner. Esto no ha pasado nunca. Tienen que nominar a alguien más, por favor. Los escucho. ¿A quién nominan? Aquí, ¿quién merece más dinero por su trabajo? Yo digo que yo. Tú dices que Flor. Yo digo que Flor. Mira, Flor es la más comprometida en todo lo que le pongan. Sin duda. Nunca se queja de nada. Nunca falta. Ahí está. Nunca falta. Entonces, Flor. Ahí está. Y llora mucho. A lo mejor es así porque gana muy bien, ¿no? También podría ser. A ver, tú, mi querido Mariano. El tema con Flor es que genera poca venta. Por eso, el que merece la aumenta es Mariano alias Ventas Sandoval. Yo había puesto nada. Eso. Y quedamos que a ti mismo no. No, por eso. Que a ti mismo no. Lo mencioné. Ahora que le vayan el juicio por payaso. Lo mencioné, mi hijo en Escocia. Payaso y por mil. Muy bien, mi querida Cristal. Mi Ricky trabaja a cuadro y afuera de cámaras también. Y en su casa y en todos lados. Todo lo que tenga que ver con Azteca 1. Ahí está. Pero no necesita tanto dinero. Él va a ser feliz. Está solo, ¿no? No tiene nadie quien mantener. Nomás tiene un perro. Cristal porque me acaba de hablar muy bonito de mí. Ay, mi Cristal. No necesita tampoco a Cristal. Sí. Debe operaciones, debe camionetas. Sí, debo todo. Mi querida Neto. Yo digo una flor también. Por la misma razón es que la hago. Ya. Por la misma razón. Eso, muy bien. Coneciendo muy bien al señor productor. Ninguno porque ya les pagan bien. Ay, chino. Ah, a lo mejor con eso se quiere ganar un aumento. Por el hecho de no pedirlo. No, ya tengo lo que hacer. Sí. Mi querido Royer. Chino definitivamente. Sí. Sí, o sea. Si él no lo pide, yo voy a pedir aumento por él en unos meses más. Eso, mi chino. Ahí está. Mi cocina. ¿Cómo no? Mira, está cocinando. Mi querida. Mi querido Royer es muy comprometido. Se lo merece. Y además, si le aumentan el sueldo, pues ya no va a ser tan intenso con el producto. A lo mejor, ¿eh? Es lo que quiere. No le hagas hacer la barba. Horacio, ¿a qué le pasa más? ¿Dinero? Le hace falta dinero porque iba abajo de un puente. Chino. Ay, mi chino, güey. Iba abajo de un puente. Qué cierto, chino. No lo juzguen porque viene de Beli con B, chica. Yo digo Ricky porque... Por muchas razones, pero por una sección en particular se merecería ganar más. ¿Por cuál? No lo voy a decir. ¿Cuál de todas? Tiene que aguantar ahí algunas cosillas. Ah, ya sé. La de chisme no like. Sí, pobrecito. Vamos a ver qué dijo el productor. ¡Flo! ¿Cuánto? 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 ¿Ya? Felicidades. Es momento de los visitar. Una cosa es que lo merezcas y otra cosa es que se te vaya a dar. Es muy distinto, la verdad. Esta vez no nos dividimos, no hubo polémica. Esta vez no hubo polémica, no hubo pelea, ¿eh? Se llevan demasiado bien. Se llevan demasiado bien, de verdad, ¿eh? Necesito que haya más tensión, por favor. Necesitamos clips para TikTok. Ok, ok, ok. Eso es importante, por favor. Si no, Chema, lo despiden. Muy bien. Continuamos en Venga la Alegría. No se despegue. No se despegue. ¡No se despegue! ¡Estoy enamorado!